Hola a todos, gracias por acompañarme en una nueva receta. El día de hoy voy a preparar unas pechugas de pollo empanizadas, bien jugosas y bien suavecitas. ¿Quieres ver cómo las preparo? Acompáñame a hacerlas. Les voy a ir mostrando los ingredientes. Voy a necesitar pechugas de pollo, la cantidad que quieras, huevos, leche, sal, ajo en polvo, mayonesa y voy a utilizar harina. Yo voy a utilizar esta de este tipo. Ya viene con sal y sazón. Utiliza la que tú quieras. Voy a comenzar preparando una mezcla para marinar el pollo. Voy a agregar los huevos. Esta mezcla puedes hacer más, si es más pollo el que vas a preparar. Le voy a agregar leche. Aquí utilicé 4 huevos, media taza de leche. Y le voy a colocar una cucharada de mayonesa. Yo estoy utilizando una cuchara sopera. Y lo voy a mezclar muy bien para que se incorpore todo. Que quede bien mezclado. Te van a quedar como bolitas de la mayonesa, no importa. Así es como va a quedar. Ya te voy a mostrar cómo es que va a quedar. Marinando el pollo con leche, lo que pasa es que hace el pollo más blando. Hace que absorba más humedad y quede suavecito y jugoso. Yo lo voy a dejar aquí unos minutos. Puedes dejarlo desde media hora hasta una hora para que se ablande el pollo. Yo por avanzar más rápido voy a hacerlo, voy a dejarlo solamente un poco de tiempo. Pero lo puedes dejar más tiempo para que se ablande. Y va a quedar así. Si ven, tiene todavía unas bolitas de mayonesa. Eso es solamente... Toda la mayonesa le va a dar mucho sabor al pollo. Esto lo vamos a reservar. Mientras tanto voy a cortar el pollo. Y a sazonarlo. Como ven, aquí ya tengo las pechugas partidas. Yo las hice delgaditas. Las corté delgaditas para que queden unos filetes delgaditos. Y no se tarden tanto cocinándose. Aquí les voy a mostrar cómo es que la voy a cortar. Voy a cortarlo por la mitad. Que voy a partirlo así. Lo vas a hacer lo delgadito que tú quieras. Yo utilizo la palma de la mano para ponerla encima. Y lo corto hasta que salga el cuchillo al otro lado. Y así quedaría. Pero a mí me gustan mucho más delgaditas. Entonces la puedo hacer otra vez. Para que me queden unos filetes delgaditos. Depende de qué tan gruesa esté la pechuga que estés partiendo. Es como la vas a partir. Que queden unos filetes delgaditos. Y así quedan. Y ahora las voy a sazonar. ¿Cómo las voy a sazonar? Les voy a poner ajo en polvo. Les voy a rociar el ajo en polvo. A los dos lados igual. Bien sazonadas. No le vamos a poner tanta sal porque ya la harina que voy a utilizar ya tiene sal. Que si tú estás utilizando una harina que no tiene sal. Pues entonces sí, ponle sal. Suficiente. Yo solamente un poco para que se marine con la sal. Ya que lo tenemos así, lo vamos a colocar en la mezcla que preparamos. Si no tienes tiempo, simplemente lo metes al líquido y lo sacas y lo pones en la harina. Pero si tienes tiempo, te aconsejo que lo dejes ahí para que se marine un poco. Y se ablande más y se ablande más y esté jugoso al momento de freírlo y que quede listo. Lo vamos a sumergir completamente a la mezcla. Y lo vamos a tapar para dejarlo que repose. De media hora a una hora. Si no tienes tiempo, simplemente hazlo al mismo tiempo. Bueno, aquí ya estoy preparada para freírlo. Voy a colocar la harina. Con el que la voy a empanizar. Voy a agregar un poco. Si necesito más, la voy a ir agregando. Aquí ya tengo el pollo listo. Lo voy a ir sacando de aquí y lo voy a ir colocando en la harina. Le escurro el exceso. Lo coloco en la harina. Y lo voy a bañar muy bien. Que se le pegue muy bien en la harina. Lo volteo que se cubra. Y así los voy a ir haciendo. Hasta que quede bien cubierto. Y entonces ya lo voy a meter a freír. Que para este momento ya tengo una cacerola calentando. Aquí ya la cacerola está con su aceite caliente. Suficiente para freír. Acá tengo ya la pechuga de pollo. Le vamos a sacudir el exceso de la harina. Y la vamos a colocar en el aceite. Y no la vamos a voltear hasta que ya esté bien doradita del lado de abajo. Y empiece a soltar unas gotitas de agua. Quiere decir que ya se está cocinando completamente. Entonces la volteamos. Miren aquí ya está sudando por afuera. Entonces ahora ya la voy a voltear. Seguramente está doradita. La volteamos. Revisamos la otra. Me falta un poquito más. Pero en cuanto empiece a soltar el ciguito por arriba. Es que ya la tenemos que voltear. La volteamos. Ya de este lado no va a durar mucho tiempo. Porque ya está más rápido. Bueno y ahora que ya se doró el otro lado. Entonces ya está listo. Miren nada más. Así es como va a quedar. Las voy a ir sacando. Y así las voy a ir sacando todas. Voy colocando las que siguen. Bueno. Y así las voy a ir sacando. Y así las voy a ir sacando. Y así las voy a sacarlo. Bueno, yo las voy a seguir siguiendo, pero mientras tanto les voy a mostrar, así es como me van quedando, y pues yo ya las voy a servir para mostrarles cómo es que quedan de ricas y todas. Bueno, pues aquí yo ya me voy a servir estas pechuguitas, miren nada más, así es como queda y bien suavecita, yo aquí la voy a acompañar con arroz blanco y ejotes, miren, y les voy a mostrar cómo es que queda de suavecita y jugosa. Bueno, vamos a hacer la prueba a ver que, como, qué tan suavecito quedó. Bien suavecito. Bien suavecito y bien jugoso, no sé si es el alcance a ver, pero ahí se ve el jugo que sale. Bien suavecito. Bueno, el momento de probar, voy a probar esta deliciosa pechuga. Miren, aquí la tengo, a ver qué tal. Muchísimo sabor, bien rica. Lo puedes acompañar con lo que tú quieras, aquí yo tengo arroz y ejotes, pero puedes utilizar cualquier otro acompañante. Bien suavecita. Bien suavecita. Bien suavecita.